¡Hola chicas! ¿Cómo están? Yo soy Laura, bienvenidas a mi canal. Hoy les voy a mostrar unos truquitos súper fáciles y súper lindos para hacer que los labios se vean más gruesos de lo que realmente son. Espero que les encante el video, no se olviden de compartirlo, de suscribirse y dejarme el comentario cuando terminen de verlo. Bueno, estos son mis labios en este momento, como me puse base, así que están como maquillados con base solamente. Lo que hay que hacer primero es aplicarnos una barra de labios para hidratarlos, para que los labios deshidratados y partidos y llenos de cueritos son horribles. Todas sabemos eso, ¿no es cierto? Y ahora viene la exfoliación para sacarnos toda esa piel muerta que nos hace ver los labios a veces como tan feos y como un poco provocativos. Tengo en mis manos un gran frasco de canela en polvo, pero bueno, voy a usar un poquito nomás, no voy a usar todo esto. Pongo un poquito así nomás en la palmada de mi mano, empiezo a exfoliar. Suavecito, ¿no? No hay que hacerse fuerte. Y hay que tratar que la canela se quede solamente en los labios, que no se salga porque puede ser bastante irritante. Me aplico canela porque no solo es un exfoliante increíble. Cuando uno lo aplica en la boca, ayuda a que la circulación sanguínea sea mucho mayor. Entonces eso va a hacer que los labios se vuelvan un poco más rojos y se hinchen más. Me dejo la canela actuar en la boca más o menos unos 5 o 10 minutos nomás, hasta que pase ese dorcito leve que se presente. Si te arde mucho, sácatela inmediatamente porque te puede irritar y puede ser horrible después para aplicarte cualquier tipo de producto en los labios. Te lo dice la voz de la experiencia. Bueno, y ahora que ya pasó el tiempo pertinente, me voy a quitar la canela que me puse en los labios con un algodoncito húmedo. Voy a hacer un poquito de fricción para también ir sacando la piel que está suelta. Ahí ya se ve que mi labio superior está un poquitito más grueso que al principio. Pero esto aquí todavía no termina. Hay que seguir porque ahora viene el mejor truco de todos. Voy a agarrar una tapita de esas, creo que de un bloqueador solar que tengo, o de mi protector de calor o algo así. Lo que voy a hacer es ponerla en los lugares donde quiero inflar un poquito el labio y hacer succión. En mi caso, voy a hacerlo solo en el labio de arriba porque es el que quiero que crezca. Les voy a mostrar cómo se hace. Y voy a seguir haciendo lo mismo por todo el labio. Y voy a hacerlo durante un minuto más o menos. Todavía no completé el minuto y ya mi labio se está viendo más grueso. Voy a seguir haciéndolo hasta que se cumpla el minuto. Bueno, ya pasó un minuto de hacerme la succión con esto y realmente se nota cómo se me engrosó ese labio. Se ve casi tan grueso como el de abajo. Mágico, es fantástico. Me parece genial este truco. Si no te gusta pintarte los labios o bien te gustan los labios más al natural, puedes aplicarte este brillo que es para dar extra volumen de Maybelline, que está buenísimo. Aplica el brillo haciendo énfasis en la mitad. Pero si a ustedes sí les gusta pintarse los labios para que se vean súper sexy, entonces siempre se puede delinear y pintar. Obvio, ese ha sido el truco de siempre, ¿no? En mi caso, como yo quiero mi labio superior más grueso o igualarlo al inferior, lo que voy a hacer es delinearlo un poquito por fuera, al de arriba, y al de abajo, como ya de por sí es grueso, voy a delinearlo justo por la línea natural. Con este tipo de delineado, cuando uno delinea por fuera de la línea natural del labio, hay que tener mucho cuidado y hacerlo muy sutilmente para no quedar como un payaso, porque te puede quedar una boca así de grande. Cuidado. Ahí ya delineé mi labio de arriba un poquitito más arriba de la línea natural. Ahora voy a seguir con el de abajo, que lo voy a hacer por la línea natural. Y ahora que mi boca ya está delineada, voy a aplicar el corrector que todas tenemos, un poquitito nomás, en el centro de los labios. Y me voy a un poquito para que no seque, no quede tan fuerte ni tan marcado. Y ahora sí, a pintarnos con nuestro labial favorito, el que más nos guste, a mí me encanta este. Y listo. Así quedan los labios pintados, con ese truco de delineado, más el labial, que quedan divinos los labios y súper carlosos. Yo veo una diferencia abismal, sobre todo en mi labio superior, que es el que yo estaba buscando, que fuera más grueso. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Es súper lindo, es súper fácil de hacer, a mí me encanta, y espero que a ustedes también les encante. Esto ha sido todo por ahora. Y no se olviden de compartir este video, de suscribirse a mi canal, que es súper importante, de darle un like a este video y otro en Facebook. Nos vemos la próxima, les mando un beso gigante. Un beso con labios gruesos. Chao.